México, como anfitrión, por la primera vez está invitando ministros de otras pastas, ministros de agricultura, de forestas, de pesca y de turismo. Va a ser la primera vez que se organiza un diálogo entre sectores. El tema central de esta conferencia en Cancún es la integración de la temática de biodiversidad en los sectores productivos. Vamos a comenzar por la agricultura, que es el sector más importante, usuario de biodiversidad, pero el sector más importante que impacta a la biodiversidad negativamente. También bosques, pescas y turismo. Necesitamos contar con la participación activa y una cooperación muy buena de estos otros sectores. Y también, no apenas de sectores de gobierno, del sector privado, porque ellos son los mayores usuarios de la biodiversidad. Y si ellos no cambian la forma con que utilizan la biodiversidad para garantir un uso más sostenible, no vamos a revertir ese proceso. Entonces, esa es la discusión central que vamos a tener en la conferencia en Cancún. Hay necesidad de una supervisión de los gobiernos para garantizar que los cuidados con la bioseguranza, con la bioseguridad, para no haber impactos negativos en la biodiversidad y en la salud humana, reciban una atención adecuada. ¡Gracias!